buenas buenas gente vamos a presentar un poco lo que es una máquina herramienta como un torno por ejemplo posición del torno donde va a estar el torno apoyado y también como hacemos un banco para este torno así que bueno comenzamos bueno gente esta es la mesa, acá arriba va a ir la madera que está por allá agarrada con algunos tornillos un fierro más que ya lo tengo cortado para poder unir las dos patas y poder reforzar para que esto no quede lo más legido posible es un torno muy pesado pesa alrededor de 130 kilos el torno tenía que tener su propia mesa es importante que tenga su propia mesa por una cuestión de vibraciones de comodidad del torno y es muy importante también la altura en 960 milímetros aproximadamente no me acuerdo dar la medida el torno que compré yo tiene un sillo pasante creo que la mayoría son un sillo pasante que ya después vamos a explicar bien que es pero bueno en caso de que uno quiera tornear una barra larga puede hacer pasar esa barra tengamos un suficiente lugar por lo menos un metro van a ser muy pocas las veces que tengan que tornear alguna barra muy larga pero bueno hay que tenerlo en cuenta todos los estructurales o cañes cuadrados los tenía es más algunos los tenía ya cortados que me habían sobrado de las otras mesas que había fabricado así que obviamente lo que hice fue unir algunos pedazos y 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 también y 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 Toma un cóctel con nata de gel El security se puso heavy Era malo pero usaba levis Y me tiró desde la limusín En el ojo un vaso con jean Yendo a la casa de Ramián Camino por el buleval Yendo a la casa de Ramián No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Cruzando la calle quedé de flash Cuando vi dos niñas fumando hash Escuchaban trash y de clash Jugando a quien tomaba más splash Y como una vez en un barnizaje Me di un ataque de surmenage Cuando dijeron por 10 pesos cash Hacemos juntos los tres menage De los nervios me... Bueno, muy bien, acá esta es la base Esta va a ser la base de torno, digamos, la madera Yo estoy usando una madera que es la madera que trajo el mismo torno en el embalaje Así que lo que voy a hacer es usar la misma La lije bien Como se vio antes Y lo que voy a hacer es Ponerle un poco de barniz Que ya tiene un poco de tinta Con diferentes tipos de madera Este es caoba, por ejemplo Y se puede usar cualquiera Así que hay caoba Hay cedro Hay un montón de los tipos de madera Para diferentes colores Así que teñiro barniz con eso Una mano a toda la madera Después que termine Le voy a dar una segunda mano Con una pequeña alija fina De por medio Para que pueda chupar bien Puede ser que la madera se vuelque a lo mejor Algunas botas de líquido refrigerante, de agua Cuando limpiamos Entonces, si bien va teniendo la bandeja Puede pasar Entonces es importante que la madera esté bien protegida Y si es madera resistente Mucho mejor Es muy susceptible a la humedad Entonces se puede llegar a hinchar y todo No recomiendo poner aquí lo humedado Yendo a la casa de Damián Commerce Carg HP Camino por el Culepan Yendo a la casa de Damián No sé si es que ya nos veo Buena Pero el que la medialla No lo決然 Es muy Pictures Yendo a cada cabello Yendo a la casa de Damián Cargada una vez terminada la mesa fíjense ya puse la tapa fíjense la diferencia de darle dos manos tres manos a darle unas cuatro o cinco manos como les di yo para que la madera que utilice que es la misma la que venía malada el torno estar bastante pareja como por ejemplo algunas cosas como ésta o bollos o agujeros que quedaron puesto creo que quedó bastante bien como la coloque en todo lo que es la estructura de la mesa bueno le puse algunos tornillos con el mismo tornillo rosque el agujero a mí por lo general siempre me gusta roscar hacer un agujero y roscar con un macho pero bueno en este caso lo hice un poco más simple dice el agujero y lo atornille directo lo autorro que entonces una vez finalizada la mesa vamos a pasar a hacer una pequeña limpieza del torno de fábrica a veces vienen con un aceite que es para que quede y que dure en el tiempo pero no es el mejor aceite para que tenga la máquina les muestro como lo hice simplemente fui desarmando el torno algunas partes y lo fui cepillando con un pincel y un poco de nafta cuidado no prendan fuego nada saca mucho todo lo que es el engrasado pero cuidado con la pintura las engrasado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tenía una viga que se usa mucho para abras civiles Así que se la van acá perfecto Tenía otro caño rectangular como este que está acá Que es un poco fino pero como este pedazo de la palanca va a trabajar a la compresión Cuando yo haga fuerza de aquel lado esta se va a levantar y va a poder elevar el torno Va a laburar a la flexión Por lo tanto de acá acá tengo 80 centímetros Y desde acá allá tengo un metro diez Entonces quiere decir que la fuerza que va allá va a ser menor porque tengo más brazos de palanca Soldé todo esto, está todo totalmente solidario Así que bueno, vamos a probar a ver cómo funciona Si es que podemos levantarlo un poco Siempre hay que agarrarlo desde la vanguardia Segundo intento ¡Suscríbete! 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 Al final funcionó Ya es de noche Ya voy a bajar para poder comer Así que mañana será otro día Puse una madera acá abajo Para que la bancada tampoco se haga un esfuerzo parejo Y se dañe la bancada Seguiremos mañana Terminando de asentar el torno acá Y viendo ya de correrlo a su lugar Lo que acaban de ver es un poquito de orden en el taller Está bueno hacerlo, lo recomiendo Porque si no, no se puede trabajar Ordenar, limpiar para poder seguir trabajando Vamos a empezar a tratar de mover el torno Hacia este lugar Es muy importante tener muy buena luz Cuando uno está trabajando en una máquina como un torno Uno necesita ver qué es lo que está pasando con la herramienta Necesita dar paso fino, necesita medir con un calibre Necesita muy buena luz Así que es importante que acá instale un tubo fluorescente Una tira de LED, lo que ustedes tengan Una luz focalizada, lo que ustedes tengan Pero muy buena luz es importante Los agujeros de la mesa Para poder amurar a la pared Porque por acá pasan algunos caños Ojo con eso pueden pinchar un caño Aquí estamos un poco más descansados Y con un par de años menos que me afeite Voy a intentar mover todo el torno Con el brazo de palanca que había hecho Pero con la mesa Porque el torno ya quedó volunada a la mesa Así que lo que voy a hacer es Elevar el torno con la misma mesa Ir corriéndolo muy a poquito Hasta poder llegarlo a su lugar Obviamente voy a tener que ir corriendo la mesa Que estoy usando de apoyo también Para poder ir pivoteando Y como dijo Arquímedes Denme un punto de apoyo Y moveré el mundo ¡Gracias por ver el video! 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 Ya quedó el torno posicionado en su lugar Como se vio antes, amuramos la mesa al piso Quedó bien, pero bien rígido Esto ya no se va a mover nunca más Así que bueno, vamos a hablar un poco del torno ahora Que es una de las cosas que más me interesaba mostrar La marca es Huecheco, el modelo T10 La verdad que es un torno bastante versátil Y muy bueno para poder empezar a hacer trabajos de tornería Poder mecanizar y tener buenos acabados Recordemos que hay tornos que son muchísimo más grandes Que ya vienen con su propio pie No hace falta hacer ninguna mesa, fabricar nada Y hay tornos que son incluso hasta más chiquitos Este es un torno de 500 milímetros entre puntas ¿Qué quiere decir? 500 milímetros entre lo que sería el plato Donde uno va a poner la pieza para poder mecanizar Y la contrapunta que es esta que está acá Es decir, la longitud útil de la pieza que podamos llegar a mecanizar y a usar Este es de 500, hay de 300 milímetros, hay de 750, de un metro Y de ahí en adelante Me parece muy bueno empezar con las tres partes más importantes que tiene un torno Cualquier torno paralelo Hay diferentes tipos de tornos Este es un torno paralelo Hay tornos que se llaman torno a revólver Hay tornos NC Tornos a leva que son automáticos Hay varios tipos de tornos Eso si quieren averiguar más pueden googlear y pueden mirar todos los tipos de tornos que hay Consiste de tres partes principales Un cabezal fijo Un carro porta herramientas Y un cabezal móvil ¿Para qué sirven cada una de estas cosas? Bueno, vamos por partes Cabezal fijo El cabezal fijo va a estar conteniendo lo que es el plato en donde uno va a ajustar la pieza para poder mecanizar El plato que va a hacer se va a mover rápido, muy rápido Para que con la herramienta que ahora vamos a explicar puesta en la torre Esto negro que está acá se llama torre Podemos ir dándole la forma a esa pieza que va a estar girando Así que bueno, esa va a ser la función principal del plato Soportar y agarrar bien fuerte la pieza para poder girarla y revolucionar La caja de velocidades Este torno en particular tiene caja de velocidades Como un auto cualquiera Con dos perillas como estas A y B en diferentes posiciones Uno en grana para poder cambiar las velocidades del plato Es decir, la velocidad con la que va a girar la pieza Transmisión directa, metal, metal No hay electrónica de por medio En otros tornos eso se varía con un variador de velocidad, digamos, electrónicamente Va desde 170 revoluciones por minuto a 1950 revoluciones por minuto Dependiendo de las combinaciones de las perillas para poder cambiar las velocidades Por aquí abajo el botón verde simplemente para prenderlo Se prende el torno, no hay mucha vuelta Y un botón rojo para pararlo Es bastante sensible a apenas tocar Son máquinas peligrosas pero uno podría llegar a atascarse Podría lastimarnos Así que está bueno tener siempre el botón de paro Muy a mano y que sea sensible apenas lo tocamos Después esta perilla amarilla que está acá Que tiene una tapa No por cualquier cosa tiene una tapa ¿Qué pasa? Acá tenemos dos flechas El plato puede girar en sentido hacia adelante o hacia atrás Es decir, cuando nosotros vamos a mecanizar Va a girar en este sentido que estoy haciendo ahora Pero por ejemplo para hacer roscas O para hacer alguna pieza en especial Necesitamos que el torno gire en un sentido contrario Así que con esta perilla que tiene una tapa a propósito Vamos a poder cambiar entre marcha y contramarcha Así se dice Tenemos todo lo que es un tren de engranajes Para poder hacer roscas Este es el eje Que se comunica con el plato Esta es la polea del motor Esta es la polea del motor Y esta es la polea que está transmitiendo El movimiento desde el eje del motor A la caja de velocidades Entonces, mediante una correa El motor va a empezar a girar Y va a transmitir a la caja de velocidades La caja de velocidades va a hacer que gire el plato Dependiendo de que engranajes pongamos En este eje En este eje Y en este eje Vamos a poder hacer diferentes tipos de roscas ¿Y qué es lo que cambiamos? Bueno, cambiamos los pasos de las roscas No la profundidad Sino los pasos de la roscas Cada torno, por lo general Todos los tornos Es muy raro que no lo tengan A menos que sea un torno viejo Usado y que no se lea Tienen una tabla En donde nos indican Los números de dientes De cada engranaje Para los diferentes pasos Que queremos hacer en las roscas Tanto métricas como en pulgadas Así que tenemos acá Directamente Donde nos indica Cómo cambiar cada uno de estos engranajes Con las diferentes roscas ¿Por qué necesito engranajes acá? Bueno Porque yo necesito transmitir Desde la caja de velocidades A un tornillo Se llama así Tornillo Que está acá abajo Que me va a comunicar el movimiento Desde el plato Al carro Porta herramientas Que ya vamos a explicar qué es Voy a mover el plato Y ahí se va a ver cómo La caja transmite A este piñón Y este piñón Con otro tren de engranaje Transmite a el eje Del tornillo Que ahora vamos a explicar Que se encuentra En el carro Porta herramienta Esta correa Debe estar correctamente tensada Es una correa A en B ¿Cómo la tensamos? Bueno Desde atrás Hay dos tornillos En los que podemos Desplazar el motor Un poco más hacia allá Y cae por su propio peso Y tensamos esta correa Así que siempre De vez en cuando Revisar que esto esté Correctamente tensado Este torno particular Tiene un pulsador Que es de seguridad Es decir Si yo abro la puerta esta Y quiero darle marcha No voy a poder Porque no está presionado El pulsador Es por cuestión de seguridad Para evitar atascamientos Y lastimaduras En los engranajes Carro porta herramientas Este carro Nos va a permitir Nos va a permitir Mecanizar la pieza Mediante una herramienta Que va colocada acá Y ajustada Con estos tornillos Es decir Uno coloca una herramienta Con filo Para poder cortar El material Que va a estar girando En el plato Lo ajustas Con estos tornillos Lo ponen En la posición deseada Y con esta palanquita Terminas de ajustar Para que ya no se mueva Dentro de lo que es el carro Vamos a tener Una manivela Que nos va a permitir Desplazarnos Longitudinalmente En todo el espacio De trabajo Del torno Una manivela Que nos va a permitir Desplazarnos Transversalmente En todo lo que es El espacio útil Del torno Nosotros sabemos Que al mecanizar Una pieza Podemos Frentearla Podemos Cilindrarla Entonces Esos van a ser Las dos operaciones De torneado Más usadas El cilindrado Va a ser Longitudinalmente Entonces vamos a usar Esta manivela Y el Frenteado Va a ser Transversalmente Al eje del torno Por lo tanto Vamos a usar Esta manivela En la que vamos a Desplazar Hacia adelante Y hacia atrás También nos encontramos Con Una palanca Como es esta Que está acá abajo Que es la que nos va a permitir Accionar El desplazamiento Automático Del carro Porta herramientas Es decir Esto que estoy haciendo Yo con la mano Lo va a hacer Absolutamente Solo Como lo hace Bueno Acá abajo Este carro Está conectado Con un tornillo Este es el tornillo Que estaba explicando Antes El movimiento Lo transmiten Los engranajes Que vimos anteriormente Después vamos a tener Un Avance Un poco más Fino Que se llama Charriot Es esta parte Que está acá arriba Que es la que monta La torre Torreta Porta herramienta Como quieran decirme Tenemos una Tercer manivela Importante Que es la que Nos va a permitir Movernos Longitudinalmente También Lo que es el eje Del torno Pero con Pasos mucho Pero mucho más finos Fíjense que Yo estoy Apenas Estoy moviendo Un montón La manivela Pero La torre Porta herramienta Se está moviendo Muy muy poco Entonces Repaso por si no se vio Bien antes Los movimientos Charriot Avances finos Carro Porta herramientas Movimiento Longitudinal Y Carro transversal Movimiento Transversal Es decir Perpendicular Al eje De todo el torno Este es el plato Para que lo vean Un poco más de cerca Y Acá tenemos La tercera parte Y por último Del torno Que es El cabezal móvil El cabezal móvil Nos va a permitir Hacer Muchas cosas Una de las De las más comunes Para poder trabajar Con el Cabezal móvil Es poner Acá Un mandril Que se pone Mediante un cono Clavado Y poner mechas Podemos fijar esto Mediante una tuerca O Podemos desplazarlo Hacia adelante Para poder hacer Agujeros Total y absolutamente Alineados Con lo que es el plato En donde vamos a tener Nuestra pieza Con esta manivela Que está por acá detrás Sacamos La mecha Que vamos a tener En el mandril Y Hacemos agujeros Con una profundidad Deseada Un accesorio Que se puede comprar En todos lados Hay diferentes medidas Este Este cono Este eje Que vemos acá Y cono Es un cono MT2 Va clavado Directamente De esa forma De esa forma Y ya queda Totalmente fijo Y esta es una llave Mandril Como la que puede Una llave mandril No, perdón Un mandril Como la que puede estar En cualquier agujereadora Entonces Esto también va clavado Lo ponemos acá Con confianza Acercamos de esta forma Y agujereamos También Se van a poder poner Por ejemplo Puntos fijos Puntos móviles Que ya son un poco más Específicos Para determinados trabajos Yo también estoy aprendiendo Todavía no sé demasiado Si bien me acuerdo Algunas cosas Que había estudiado No me acuerdo Absolutamente Cómo se usa todo Así que Va a ser una cuestión De experiencia Y de ver Cómo Cómo se trabaja Con cada uno De los accesorios Bueno Entonces Como ejemplo Tenía un palo de escoba Que lo tenía por ahí tirado Voy a poner una herramienta Acá A la altura Así Hago una demostración Bien rápida De lo que sería Un frenteado Y un cilindrado Que son las dos operaciones Más usadas Y prácticamente usadas En todas las piezas Hechas con un torno Entonces Vamos a proceder A hacer un frenteado Primero Y después el cilindrado Acercamos la herramienta Un poco Para ver Cuánto Puede llegar a comer Alejamos la herramienta Para que cuando arranque La pieza No se clave Prendemos la máquina Este pedacito De material No lo termina de comer Porque la herramienta No está Bien a altura Yo la puse rápido Para poder mostrar Así que siempre queremos Tomarnos Todo el tiempo necesario Para poder Poner la herramienta Bien a altura Ahora vamos a hacer Un cilindrado Que es para que La pieza quede bien Exactamente Concéntrica Este torno Está más preparado Para poder tornear metal Pero tranquilamente Se puede tornear Más Cilindré Fíjense que no me quedó Ningún Ningún pedacito En el medio Como está quedando acá Y fíjense La diferencia que hay ¿No? Entre la parte torneada Que es la parte brillosa Y la parte que no Está torneada Bruta Del material Esto Es el husillo pasante Por esto Es lo que Yo hice tanto hincapié En la posición del torno Hay distancia Entre lo que es El cabezal fijo Y la última parte Donde está aquella ventana Para que en caso De que tengamos Que enhebrar Una barra muy larga Que tiene capacidad Hasta 20 milímetros No es demasiado Pero en caso De que lo podamos hacer Tenemos la posibilidad El husillo Siempre se le llama Al eje de la máquina Donde uno está Soportando la pieza Y en este caso Este torno Tiene husillo pasante Quiero agradecer A dos amigos Que me ayudaron A poder subir el torno Axelito y Ernest Dos grosos La verdad Hicimos un montón de fuerza Para poder subir el torno Y llegar hasta acá Y también a mi viejo Que en muchas ocasiones También me estuvo ayudando Así que Ya estamos Estamos listos Para poder darle duro Y poder mecanizar Con todo Y poder hacer Cualquier tipo de pieza Así que bueno Si les gustó el video Denle un me gusta